¿Qué es la recuperación medioambiental y paisajística de toda esta zona? ¿Qué es la recuperación medioambiental y paisajística de toda esta zona? Hemos recuperado también la vegetación, la fauna, la flora, recuperando las zonas y lo que era autóctono en esta parte de nuestra comunidad. Y al mismo tiempo hemos preservado el uso y disfruto de estas zonas por parte de los madrileños que quieran realizar algunas prácticas deportivas, el senderismo, la escalada, algunas modalidades de esquí que se han preservado y que son perfectamente compatibles con este entorno natural. Y que vienen a recuperar toda esta zona de cara a su incorporación en el Parque Nacional de las Cumbres del Guadarrama. Pero al mismo tiempo también hacemos esta política compatible con el mantenimiento de los aprovechamientos que también son necesarios en esta zona protegida para poner en valor la misma y para permitir también alguna actividad económica que es tan necesaria para los pueblos de este entorno. Que necesitan también generar sus propios recursos para poder mantener también toda su actividad y todo este entorno.